Y para que nadie tenga que apuntarse mucho, hay dos follos que he puesto también en la silla junto a la puerta o luego cuando la gente se va se puede llevar esos dos follos. Uno es el portal científico Bacoda, luego voy a decir lo que es. Y segundo es la Biblioteca Virtual Sivera. Esta mañana mi culera a Pieta Alto, Cuba, también ha mencionado esta biblioteca virtual que es un portal sobre Latinoamérica, España y Portugal donde presentamos para los investigadores alemanes los resultados electrónicos, las monografías y las revistas. Y en tercer lugar, y por eso me alegro de que puedo hacer esta tercera parte un poco más corta, iba a presentar muchas tendencias de la Vector Zero, pero con la magnífica conferencia del señor Urra, él ha mencionado muchas cosas en la parte del Vector Zero y me agradezco mucho de que también se tome esa importancia también aquí en Cuba con el maravilloso portal de... y digo que es maravilloso que no se ha acordado en el nombre, Infomer, Infomer. Bueno, pues como dije que voy a presentar tres temas centrales, el primer tema central es ese portal que se llama Vascoda, es un nombre artificial, no se ha identificado, es el conjunto de las bibliotecas virtuales que hay en Alemania, que aquí en la conferencia en los tres días me he dado cuenta de que también aquí el tema de las bibliotecas virtuales es un tema muy actual, también en Alemania lo es, desde hace cinco años, todas las bibliotecas que tienen el oficio de representar un tema especial también han fundado bibliotecas virtuales y en Alemania colaboramos todas las bibliotecas conjunto, porque cada uno sabe poner un nuevo servicio, siempre es una tarea muy difícil y eso lo hacemos dentro de las bibliotecas en colaboración bajo el hecho de Vascoda y al mismo tiempo eso no solo sirve, esa organización no solo sirve a los propios tipos de cargos que fundan estos servicios, sino también sirve a los investigadores que buscan información. Aquí en estos tres días también hay muchas conferencias, la palabra de la interdisciplinaridad, perdón, mi español siempre da un poco un hueco, perdón. La interdisciplinaridad es un tema muy importante y por eso en un portal como Vascoda, que no solo es el texto para organizar la colaboración de estas bibliotecas virtuales, sino también tiene una meta búsqueda sobre todas las bibliotecas virtuales, o sea, un científico, un estudiante, cualquier persona que se quiera informar sobre algún tema, a lo mejor ni sabe cuál es la biblioteca virtual que me ofrece esta información que estoy buscando y como aquí también se ha hablado mucho de la Googleization, de que la gente espera unas búsquedas tan fáciles como la de Google, que meten dos o tres palabras y ya encuentras muy rápidamente su solución. El portal de Vascoda, lo que luego voy a enseñar también tiene esa idea de ofrecer una búsqueda simple al principio y luego, para especializar la búsqueda, unas búsquedas esenciales. Ahí arriba, y estas son las pocas palabras alemanas de mis folios porque las he traducido al español, pero ahí arriba pone Luchen, Finsen, Fassism, con como tres lemas de este portal y las traduce aquí buscar, encontrar y profundizar. ¿Y cómo se puede hacer esto? Lo voy a enseñar enseguida. No se asusten, no voy a presentar aquí las más de 40 bibliotecas virtuales que tenemos en Alemania. Estaríamos aquí mañana por la mañana dos bolsas de suelo. La única que voy a enseñar luego un poco es Tibera, pero solo para dar una pequeña impresión que en Alemania hay un sistema de la colección de bibliotecas, o sea, las grandes bibliotecas universitarias siempre tienen una materia especial sobre la que compran todos los libros, sobre la que compran todas las revistas científicas. Y estas bibliotecas desde hace algunos años también ahora tienen el deber de presentar esta misma materia por la que siempre han comprado toda la literatura. Ahora se les dice, ahora también tienes que presentar a los usuarios exactamente este tema en internet, porque eso va por temas como matemática, o sea, que hay una biblioteca virtual de matemática, hay una de física, hay una de química, hay la de Latinoamérica, de donde trabajo yo, y más de 40 de ellos hay ahí cuando también, claro, tengo un portal en la red. Lo que ofrece Rascura, eso es lo que dije antes de que ofrezo una búsqueda muy simple, primero para saber cuáles bibliotecas virtuales hay en Alemania, es una búsqueda muy fácil, con un solo campo para hacer una búsqueda, y lo que técnicamente hay detrás de esta búsqueda es, cada biblioteca virtual forma un índice de todos sus contenidos, junto con los mis adaptos, y lo manda a la central de Rascura, que ahí se forma un meta índice con todos los computadores de todas las bibliotecas, y la gente cuando hace una búsqueda, luego puede ver tal biblioteca virtual, se muestra tales libros, tales revistas, tales páginas web, y si uno hace una búsqueda desde Bascura, también puede limitar desde el primer momento esta búsqueda a ciertos campos de materia, aquí tenemos tres bloques que son las ingenierías y ciencias naturales, en segundo lugar pone ahí la medicina y la biología, en tercer lugar pone derecho, economía y las ciencias sociales, en cuarto lugar pone las ciencias culturales, o las ciencias de las humanidades, en quinto lugar es otro concepto que también existe dentro del reparto de las bibliotecas virtuales, se pueden dividir las bibliotecas también por regiones, o sea, cuáles son las bibliotecas virtuales que me ponen informaciones sobre África, sobre Asia, sobre Latinoamérica, o sea, es un concepto regional por espacios culturales, y en quinto lugar son bases de datos que son más allá de una materia distintas, son más o menos bases de datos generales, o sea, los que trabajan con más tiempo, con más coda, y ya saben, por ejemplo, yo estoy buscando algo sobre historia de Argentina, pero solo me interesa el focus en la historia de Argentina, en el punto de vista de economía, entonces solo deja la fecha en el punto de derecho de economía y ciencias sociales, deja todo lo demás aparte porque a lo mejor no se quiere informar sobre resultados culturales, y así limita la búsqueda a estos campos. Y para informarse mejor, porque claro, desde la construcción del portal de las bodas, también se ha limitado mucho a este punto de la accesibilidad, de la fácil información a los usuarios, para que la gente entienda mejor el sistema, ahí donde se propone una I, es un botón para información, y ahí uno se puede informar lo que yo les acabo de decir en pocas palabras sobre las especialidades. Bueno, y para ver cómo se ve una búsqueda en la coda, ahí he preparado un screenshot con una búsqueda por la política de integración, o sea, ahí arriba está puesto como palabra clave política de integración en Alemania, para los importantes para los científicos alemanes, pero sí les da los resultados en los idiomas, los que tenemos catalogizados en las bibliotecas virtuales. Y se notan tres columnas, y voy a explicar rápidamente cuáles son las columnas, los resultados de búsqueda se da en el centro, y por símbolos que se ve al lado derecho, de cada entrada también siempre, si se trata, no sé, a lo mejor desde atrás no se puede ver bien, se puede ver si es un libro, si es una revista, si es una página web, y ahí ponen con los metadatos, la información central de la búsqueda, y ahí también tienen la misma posibilidad que desde la primera página, se puede filtrar por especialidades, o sea, si yo digo tal y cual especialidades no me interesa, pues la desactivo al lado izquierdo y se reducen, claro, como se conoce desde las metadatos, se reducen mis resultados. Y también, y esto también lo hace interesante ahora, Oda y los científicos con los que hablan me dicen que si les gusta trabajar con este sistema, al lado derecho, se puede refinar la búsqueda según los tipos de publicación, o sea, ahí puedo decir, a mí solo me interesan artículos, o me interesan artículos de texto completo, o solo me interesan libros, solo me interesan cierto, mejor no me muevo, o solo me interesan cierto espacio temporal, se puede distinguir entre los años. Bueno, el lado izquierdo, la columna izquierda, donde se puede filtrar por las especialidades, esa navegación se puede quitar, o sea, se puede ver la lista de búsqueda sin esa navegación para tener más espacio en la pantalla. Es solo un detalle, creo. Aparte de los resultados que se les enseña ahí en el portal Bascuda, también se puede ordenar los resultados por orden cronológico o por relevancia. Con los de la relevancia, tengo que ser tan honrado que tengo que decir que es un concepto un poco difícil, porque sí, por cierta manera, se pueden buscar varios fuentes con más relevancia o con menos, pero eso también, de vez en cuando, es un concepto un poco injusto, porque a lo mejor existe una fuente de información que esté realizada en una biblioteca virtual, que a lo mejor no tenga un prestigio internacional o no tenga una relevancia tan respetada, pero en ciertas luces aquí a lo mejor una entrada de cuentas sí puede tener más relevancia, o sea, el concepto de la relevancia es un concepto un poco difícil. Porque sí significa que si uno quiere hacer la prueba, ¿qué pasa? Si me ordeno los resultados de otra manera, sí, eso también funciona en la escuela. Bueno, en la lista de búsqueda también siempre no solo se pone los resultados, pero también se pone en qué base de datos, en qué bibliotecas virtuales se ha encontrado esa información, y eso es muy importante para los científicos o para los estudiantes que por primera vez usan la prueba, porque por este camino ellos conocen qué bibliotecas virtuales hay, y desde ahí también siempre hay links a los portales concretos donde también pueden seguir con su búsqueda. Bueno, que eso a lo mejor no es tan importante, es solo un detalle, por razones de los metadatos siempre cada biblioteca virtual manda resultados al meta índice de la coda, que por su especialidad no entran bien en el sistema central de la coda, o sea, siempre hay más resultados que quepan del esquema de la coda, y entonces estos resultados tampoco pueden faltar. Entonces, aparte de la lista de resultados siempre se pone ahí, hay en este caso, por ejemplo, 410 más resultados fuera del esquema de meta búsqueda de la coda, y la gente también puede alcanzar por un link esos resultados. Bueno, y exactamente cuáles fuentes tienen más resultados exactamente muestra ahí con los diferentes portales, se pone la suma de los resultados que hay y cuáles bibliotecas virtuales, por supuesto con un link a esos portales. Bueno, porque también, como ya lo mencioné antes, se puede refinar la búsqueda por especialidades, y eso de las especialidades va mucho más abajo de esos campos generales, de esas placas como ciencias sociales, más abajo de esas placas hay posibilidades de refinar aún más el resultado. Eso, como es más bien importante dentro del margen de Alemania, lo voy a dejar, no lo voy a explicar más. Bueno, lo que mencioné antes, también se puede dividir, refinar los resultados corriendo por tipos de publicación, esto es algo que se puede hacer al lado derecho, y sólo para que se ve como se ve un resultado, creo que eso no es nada especial, las bibliotecas virtuales las que se conocen aquí también ofrecen esto, de que siempre se pongan los metadatos, de dónde se publicó la información, quién es el autor, las palabras claves, y para que se ve en qué campo se catalogó esa fuente y por supuesto reportar dónde hay esa información, con los datos como los científicos lo están esperando. Bueno, esto también es importante para muchos, la búsqueda de disponibilidad, porque qué me sirve si yo, por ejemplo, vivo en Hamburgo y veo que la biblioteca de Munich tiene un libro que me interesa mucho, aún todavía no tengo alcance a ese libro, o sea, siempre tengo que saber cómo alcanzar esa información, o sea, si es una información de una base de datos, o si es una monografía, o... Y entonces ahí la gente que usa la escuela se puede identificar, se puede decir dentro de qué campus universitario y luego está haciendo la búsqueda. Ahí puede, por ejemplo, buscar las bibliotecas universitarias y luego se le da la lista de las bibliotecas universitarias. Y si en ese ejemplo la persona está viviendo en la ciudad alemana de Bielefeld, pues elige ahí la biblioteca universitaria de Bielefeld y se le da exactamente la información, en este caso crear un libro en cuál de las bibliotecas del campus de Bielefeld él puede lograr o él puede encontrar el libro. Los que hacen la búsqueda sin poder seleccionar su lugar local, por ejemplo, porque están en el extranjero, pero los que también quieren saber cómo pueden alcanzar al libro también pueden hacer esto y luego se les pone los caminos cómo se puede hacer con préstamo hacia el extranjero o por qué día puede organizar el libro o la información. Si tengo un resultado especial que me interesa, se ve como parte con todo que se ponen los metadatos y aquí en este ejemplo que se trata de un texto completo, siempre también se pone en cuál biblioteca virtual se le ofrece el adelgante a ese texto completo, por ejemplo, esto es la biblioteca de Econvis, que es la de Ciencias de Economía. Ahí también le ponen las informaciones de la catalogización y cómo se puede avanzar. Bueno, me salto un poco eso porque a lo mejor es demasiado especial y creo que tampoco es nada nuevo para la gente de aquí. Luego, cuando se tiene el vínculo al texto completo, se puede abrir el PDF directamente. Bueno, esto es también otro paso especial. Hay muchos pasos de datos de pago, o sea, que no tienen el alcance libre. Entonces, ahí solo puede entrar la gente que trabaja desde un campus o desde una universidad donde la universidad ha comprado la licencia para este papel de datos y ahí se hace un IP check o se controla desde qué red la persona se conecta para saber si tiene derecho para alcanzar el resultado o no. Esto está comunicado ahí en este ejemplo. Bueno, aparte de las licencias que las universidades compran para sus investigadores y sus estudiantes para tener alcance, hay en Alemania un sistema que se llama licencias nacionales. Mi compañero Peter Altura también lo mencionó esta mañana en su conferencia sobre el tema de la situación legal de las bibliotecas, del trabajo de las bibliotecas, que el estado alemán, que el estado alemán, o sea, la asociación de… Claro… Dije aquí, asociación… Me lo apuntaba… La asociación de investigación… Exactamente, sí. Como siempre se me olvida, me lo apuntaba la asociación alemana de investigación… Gracias, Peter. Ellos compraron ciertas licencias para toda Alemania dándoles a las universidades y a las bibliotecas dándoles el derecho de ofrecer a sus usuarios el alcance de esas licencias y esto también está documentado en el sistema de la escuela. Bueno, y para allá, a la biblioteca virtual donde trabajo yo, a la biblioteca virtual Sivera, como último folio de la biblioteca de la escuela, si dentro de las especies se busca entre humanidades, también hay… no sé si se puede verlo, hay alguna parte a la izquierda que dice languages in literature, o sea, idiomas y literatura, y dentro de ese campo hay varias bibliotecas virtuales y la del segundo lugar, con el icono amarillo, donde se ve el mapa de Latinoamérica, España y Portugal, es la biblioteca virtual Sivera, donde trabajo yo como coordinador científico, o sea que no soy bibliotecario, los bibliotecarios habrán nojado que no soy bibliotecario, pero bueno. Y dentro de Bacuda siempre se presentan también los portales con las informaciones cuáles son las instituciones, y la biblioteca virtual Sivera se fundó hace cuatro años por el Instituto Iberoamericano de Galín, cuyo representante pudieron escuchar esta mañana el señor Pisa Alta Curva, y desde hace ya casi tres años la biblioteca de la Universidad de Hamburgo también forma parte de Sivera, y esto es reportar que muy brevemente, para no perderme en el tiempo les voy a presentar ahí, que prácticamente Sivera da las mismas informaciones que normalmente se espera de una biblioteca virtual, o sea como antes durante ese siglo siempre a las bibliotecas se esperaba que ellos informan a los usuarios, y pongan al arranque de los usuarios cuáles son los libros y las revistas sobre ciertos temas, pero desde hace que el internet siempre se fue algo más importante, aún más de esa función tradicional existe el campo de las páginas web, o sea que la gente también espera algo como un catálogo de páginas web según ciertos temas, para que alguien pueda hacer una búsqueda de cuáles son las páginas web donde me puedo informar sobre el Teatro del Tiro de Oro o lo que sea, eso también se incluye en Sivera, y claro que también se incluyen los textos completos que ya existen en la red, el tema de Open Access ha sido muchas veces mencionado aquí, y donde ya hay fuentes de Open Access o textos que están ya a la alcance abierto, eso también está puesto en Sivera, y muchos módulos más, que creo que falta un poco de tiempo para presentarlo, voy al último blog de lo que quería hablar, pero gracias a la buena conferencia del señor Ural, ya me he dado cuenta de que eso, de los temas, de los vikis, de los blogs, y no solo gracias a la conferencia de usted, sino que en más conferencias de aquí ya se hablaba de eso, la red 2.0, usted lo ha dicho, no solo una moda, sino que es una gran posibilidad para las bibliotecas, de estar ahí donde la gente busca la información, y muchos se quejan, ya lo hemos encontrado aquí en muchas conferencias, de que la gente ya solo usa Google, y ya no va a las bibliotecas, entonces la única manera de confrontarse a este problema es, entonces nosotros también tenemos que ver, porque la gente usa Google, queremos que ellos encuentren la información que están buscando en Google, y en ese camino también encuentran los servicios de las bibliotecas, y el mismo camino también lo hace Sivera, que también tenemos un blog, no lo voy a presentar en concreto porque está en alemán, pero bueno, con el blog, que ya todos lo tenemos desde hace 6 semanas, ya hemos hecho muy buenas experiencias, de que vía el blog buscamos también, entramos en la comunicación directamente con las universidades, porque nosotros a un lado hay la biblioteca que ofrece el servicio para los científicos, o sea, pero al otro lado siempre se nos hace más difícil alcanzar a los científicos que quieren, oye, ustedes también conocen muchos fuentes interesantes, a lo mejor nos lo reportan, y antes cuando hablaba con los científicos siempre me decían, es que no tengo tiempo, es muy interesante lo que haces con Sivera, de vez en cuando lo uso, pero no tengo tiempo, y ahora con el sistema tan fácil que es un blog, donde también tenemos la posibilidad de presentar fuentes en un artículo, que no ponemos fuentes a la base de datos de la biblioteca virtual un poco anónimo, que desaparece entre 15.000 entradas, sino los temas que presentamos en el blog, nos da un poco la posibilidad de presentarlo un poco más amplio, y invitar a los científicos que están bien presentar sus propios proyectos dentro del blog, o sea, que con el blog también tenemos un foro para la community, para la comunidad, es decir, que trabaja sobre Latinoamérica, España y Portugal. Y ya tengo algunos científicos que me han avisado que también quieren escribir un artículo en el blog, para ellos también es nuevo, que también hemos publicado un artículo sobre la Wikipedia, hemos invitado a los científicos que ellos también tomen en cuenta que mucha gente ahora usa la Wikipedia, y también se puede identificar la Wikipedia por uno u otro, pero también para los científicos, que es una gran posibilidad de presentar su propio trabajo ahí en la Wikipedia, o colegía de información de tarjetas, lo mismo de, como hablamos sobre Cuba, en la carta ni sale Cuba, en la Wikipedia sí sale, y si los cubanos quieren que Cuba caiga más en la Wikipedia, porque ahí tienen la oportunidad, lo mismo pasa para los científicos alemanes, que cuando hablo con ellos, muchos dicen, no sé si la Wikipedia es una fuente de prestigio, yo, a mí me gusta más publicar en las periodistas científicas, en las que ya tienen cierto prestigio, yo les digo, nadie se quiere quitar esto, pero también hay que tener en cuenta que una fuente de información, por ejemplo, como Wikipedia es tan importante, que también ahí tendría que salir con su trabajo, y para hacer publicidad, para esa colaboración, para todo lo de las redes sociales, también enseguida buscamos el blog, y ya tenemos mucho más, en las pocas semanas, en las tres semanas que tenemos el blog, tengo mucho más, con muchas más respuestas positivas que en los años anteriores, donde siempre he ido a las universidades, dando conferencias, llamando por teléfono, mandando e-mails a los investigadores, con una herramienta tan fácil, que el blog, que casi es ridículo, porque un blog, tampoco solo es una herramienta, pero llegas a alcanzar mucho más gente. Bueno, y sobre lo que más se podría decir sobre la red 2.0, que es demasiado especial, ya es que tenemos muchos planos, en Sibira solo digo dos palabras, y termino con eso, pero espero luego que habrá preguntas, que también vamos a introducir un Viki en Sibira, porque tenemos una base de datos sobre investigadores, que trabajan sobre Latinoamérica, y esa base de datos, tenemos la idea de transportarla a un Viki, para que los propios investigadores, ellos mismos, puedan actualizar su entrada, ahí donde se pone el recorte, cuáles son los temas especiales de los investigadores, y como también muchos investigadores nos comentaron, no nos gusta mucho que una base de datos y eso solo se reporta a los investigadores que trabajan sobre Latinoamérica, porque en Alemania, muchos hispanistas no solo trabajan sobre Latinoamérica, sino también trabajan sobre España y Portugal, muchos trabajan en los dos campos, y por eso en el Viki vamos a ampliar esta base de datos también a los investigadores que trabajan sobre España y Portugal. Bueno, y como ya dije, que los follos hay ahí en la silla, cuando el país puede llevar los follos, y las dos páginas detrás que podéis ver, los que también tienen versión, al menos en inglés, el portal de Vasura tiene versión alemana e inglesa, y el portal de Sibira tiene cuatro idiomas, está en alemán, en español, en inglés y en portugués. Y me gustaría, si hay alguna pregunta más allá del poro, de las que quieran apuntarse a mi dirección de e-mail, también ahí, chat, sb, unihampo, si. Gracias. Gracias. Gracias.